Radio Televisión Española cancela por sorpresa Plan de Tarde, el dominical de Toñi Moreno en la 1. Plan de Tarde, el programa que presenta Toñi Moreno en las tardes del domingo en la 1. Se despide de la parrilla del canal de televisión. Radio Televisión Española ha decidido cancelar el formato debido a la baja audiencia que ha cosechado. Según ha podido saber en exclusiva La Vanguardia. La producción de Teseo vio la luz el pasado 15 de enero, recién iniciado el año 2023. Y suponía el regreso de Moreno a Televisión Española tras una larga trayectoria en Mediaset. La comunicadora ya había formado parte de la corporación entre los años 2013 y 2015, con programas como Entre Todos o Té con Té. La noticia ha sido comunicada esta misma mañana a los trabajadores del programa. Que confirmaban a este periódico que el de ayer fue el último programa. Una decisión que sorprende. Ya que se especulaba con ampliar el contrato de Plan de Tarde hasta finales de junio. Tres meses más de lo pactado inicialmente. El final del espacio ha sido un mazazo para la redacción del mismo, ya que hoy lunes es su primer día de descanso semanal. El programa ha cosechado una audiencia del 5,4% en su última edición, algo más breve debido a la emisión en la 1 del trofeo Conde de Godó. Y cuyo arrastre no ha servido para remontar el número de espectadores. El programa no ha terminado por convencer al público de la cadena, a pesar de que en su estreno, superó ampliamente el millón de espectadores. Plan de Tarde no lo ha tenido a nada fácil ante su principal competidor. El programa de Telecinco Fiesta, derivado de otro espacio presentado en su día por Toñi Moreno como fue Viva la Vida. De este modo, el formato dominical se despide de la programación de la 1, a pesar de que su conductora emplazó a los espectadores a la emisión del próximo domingo. Hoy nos ha sabido a poco, decía Moreno de ese programa más reducido de lo habitual. Y que finalizaba hablando de un regreso televisivo, el del Gran Prix a Televisión Española. De este modo, el programa de Telecinco Fiesta, derivado de un regreso televisivo, el del Gran Prix a Televisión Española.